El Parlamento Social Nacional asume la candidatura, apoya, ¿verdad? O se suma, o retoma, o toma la candidatura del maestro Miguel Ángel Juárez, el estudiante de su alcoyo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Bien, gracias maestro. Les informamos que también aquí hay gente como don Alfredo Rojas Díaz Durán. Alfredo también es otro de los que debían de llegar a ocupar cargos públicos, ¿sí o no? Alfredo, si gustas por acá se acercarte o ahí estás bien. Alfredo Rojas Díaz Durán en su momento nos va a hablar sobre la urgencia de la Constitución del Distrito Federal. ¿Qué les parece? En su momento, gracias Alfredo por tu presencia. Está ya también Manuel Méndez López, candidato a qué, perdón, a diputado, también candidato a ciudadano a diputado. Bienvenido Manuel y dirigente del Parlamento de Xochimilco. Muchas gracias por tu presencia. Están los compañeros de Benito Juárez, de representantes de quién? De Leti Varela. Por favor, para que los conozcan, un aplauso fuerte. Leti Varela, candidato a CEPA Delegacional en Benito Juárez. Y ojalá pueda estar de hoy en ocho con nosotros aquí, o si gustan, el miércoles, el jueves. Martín. No, porque se va a repetir este. Hay una vez especial. Bien, si gustan, nuevamente la invitación para que estén aquí en el ciclo de los grandes temas, de los grandes retos nacionales, en el foro permanente sobre los candidatos en el Parlamento Social Nacional. ¿Qué les parece? Sean ustedes bienvenidos y transmitanles el saludo a la candidata Leti Varela por el Partido de la Revolución Democrática, PT también, ¿verdad? Y Movimiento Ciudadano Ante Convergencia. Le transmiten ese saludo y nos dicen cuándo puede estar con nosotros. Muchas gracias. Están con nosotros los dirigentes de Azcapotzalco. Por favor, bienvenidos. Azcapotzalco, presentes. Vamos a dar un fuerte aplauso al maestro, a nuestro candidato ya, ¿o no? No teníamos candidato al Parlamento Social Nacional. Habían por ahí algunos acercamientos, pero Jesús nos había comentado sobre su trayectoria, sobre su impacto, sobre su conocimiento, sobre su experiencia, sobre sus principios, sobre sus valores, sobre sus anhelos. Y creo que, sin lugar a dudas, nuestro candidato, ¿verdad? Nuestro candidato de Ciudad de Zaguarcoyo, que pues, lógico, tiene que retirarse porque va a continuar con su campaña. Pero no sé si quisiera, antes de irse, escuchar nuestras intervenciones. Sí, adelante, adelante. Como la de, vamos a darle la palabra al que lo invitó en primer lugar, al presidente de Musac, al presidente de Musac, don Jorge Méndez Licea, después de él, don Jesús Porcayo y... El Liceo Roa. El Liceo Roa, ¿quién más? Nada más, ¿verdad? A ver, este... Gracias. El Liceo Roa es para darnos la satisfacción que por parte de nosotros, políticamente, hemos abierto en las posibilidades que ustedes representen a su comunidad. Con estas candidaturas, ya iniciamos, y me siento orgulloso, licenciado, junto con usted, como el licitado Román, soy el primero que agarró la demanda ante el... Para informarles del amparo ganado en Xochimilco, pero antes queremos decirles que está con nosotros la licenciada María del Carmen Aguilar Monsalvo, el señor Ismael, el licenciado Jorge Méndez Licea, el gran filósofo de Parlamento Social, Apimac, el licenciado Jesús Porcayo, el amparista penalista, abogado Román Díaz Vásquez, y una servidora, Lidia Vela. ¡Bravo! Quiero hacerles mención de esta notificación de la sentencia del amparo ganado en Xochimilco al delegado de Xochimilco. Voy a decir lo siguiente. Román Díaz Vásquez, para la práctica de una diligencia judicial de carácter personal, se servirá, este, apercibido de que de no hacerlo, se le notificará por lista la resolución con fecha de engrose 25 de junio de 2012, dictado en el juicio de amparo número P-407-2012-8. Autoridades responsables. C-Jefe delegacional en Xochimilco, DF. Acto reclamado. Se invoca, como acto reclamado, el abandono y desatención a las peticiones de apoyo y solución a la problemática de Xochimilco, planteadas en ocurso de fecha 12 de diciembre de 2011 último. Resuelve. Único. La justicia de la Unión ampara y protege a Román Díaz Vásquez contra el acto reclamado del jefe delegacional en Xochimilco para los efectos precisados en el considerando quinto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo resolvió Rodrigo Mauricio Cerón de Quevedo, juez tercero de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, quien actúa con el secretario Manuel Duque Aguilar, hoy 25 de junio de 2012, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. Como ven, querido auditorio, este amparo es muy importante, ¿verdad? Y les leímos lo más concreto y esencial para que ustedes comprendieran por el tiempo que tenemos limitado para leerlo. Gracias. Continuamos con el licenciado. Les voy a explicar, querido auditorio, que esta resolución es muy importante, muy trascendental a nivel nacional y desde luego regional. Efectivamente, nos lo están notificando con fecha 27 de junio, que la justicia federal amparo y protege a la parte quejosa, en este caso representada por su servidor en contra de actos o de conductas reclamadas a la autoridad, al gobierno, en lo que también se conoce como patrimonio cultural de la humanidad. Xochimilco, desde hace tiempo, fue declarado conjuntamente con el Centro Histórico de la Ciudad de México como patrimonio cultural de la humanidad. No obstante ello y la asignación de cuantiosos recursos económicos, como veíamos que lamentable y desafortunadamente Xochimilco venía deteriorándose cada vez más y más la montaña, el lago, el centro histórico, los barrios, en fin. Vemos que Xochimilco, desafortunada y lamentablemente, su problemática se agravaba. Pareciera que la Declaratoria del Patrimonio Cultural de la Humanidad de nada le servía y además la asignación de cuantiosos recursos económicos. No sé si ustedes están enterados de millones de pesos que se venían asignando. Si ustedes van a Xochimilco, cuando uno habla o piensa en Xochimilco, inmediatamente se le viene a la mente agua, flores, plantas, el lago, la montaña, la naturaleza, las chinambas. Jesús, pero si ustedes van a Xochimilco, ven que ni siquiera una fuente está funcionando. Fuentes las de donde... Eso sí, meternos a otras profundidades son cuestiones ya más de fondo, como lo que ya mencionamos, el lago, las chinampas, la montaña, etc. Por lo que en estas circunstancias acudimos ante la autoridad, desde el Presidente de la República, el Jefe de Gobierno y el Jefe Delegacional. Hacer toda una serie de peticiones. Una de ellas fue precisamente que informaran sobre la situación real de la problemática de Xochimilco. Y además que se diera un informe sobre la cuestión económica o financiera de Xochimilco. El movimiento de ingresos y egresos dado en los últimos 15 años. Pero además pedimos, y esto puede ser aplicable a cualquier demarcación o región del país, como por ejemplo Tláhuac, aquí presente... La licenciada María del Carmen Aguilar Monsalmo, o cualquier parte de la República. Pedimos que esa petición, ese curso, licenciado Jorge Méndez, dice, se hiciera, se notificara a más de 5.000 entidades. Por ejemplo, que se corriera traslado a todos los diputados federales de la República, a los senadores de la República, a los diputados locales, a todos los diputados del país. A los presidentes municipales, a todos los medios de comunicación, a organismos internacionales. Y como no se atendió las peticiones correspondientes, fuimos al juicio de amparo, al juicio constitucional, a lo que nosotros le denominamos juicio de juicios. Y afortunadamente, el 27 de junio, nos notifican el Poder Judicial de la Federación, por conducto del juez tercero de distrito, del Distrito Federal, en materia administrativa, el licenciado Rodrigo Mauricio Cerón de Quevedo, que la justicia de la Unión ampara y protege, es decir, encuentra elementos para conceder un fallo protector. Que se traduce en que la autoridad demandada, o sea, el gobierno, tendrá que dar cumplimiento y atención, respuesta a las peticiones efectuadas. Aquí dice, haya congruencia, haya congruencia a la respuesta dada. Y sea notificada. Entonces, este amparo ganado se traduce en un muy buen elemento para hacer que Xochimilco sea atendido, ya no nada más de manera, por cuestiones políticas, sociales, o de conveniencia, fáctica, sino por orden del Poder Judicial de la Federación, y un precedente de gran utilidad para todo el país en cuanto al incumplimiento de las autoridades a la Constitución General de la República. Lo ponemos a la disposición de todo el mundo, de todo México, para quien tenga este tipo de problemas, acuda con nosotros, para aplicar ese nuevo procedimiento y hacer que la autoridad cumpla con la Constitución. Este amparo se circunscribe dentro del foro permanente que tenemos sobre nuevo amparo de derecho social, nuevo amparo social y los derechos humanos para que cualquier autoridad, para que todos los ciudadanos en la República puedan intentar esta acción constitucional y lograr más fácil y más rápidamente, por la vía judicial federal del amparo, que la autoridad cumpla con sus obligaciones constitucionales. Lo podemos aplicar en materia de viviendas, de empleo, de educación, de alimentación, de ecología, me decías Jesús, de salud, que otros temas, del trabajo, empleo, porque vemos que desafortunada y lamentablemente muchas autoridades no cumplen con sus obligaciones, con su encargo tal como lo ordena la Constitución, que dice el artículo 39 que todo poder público dimana del pueblo y debe de constituirse para beneficio de ese pueblo. Es por ello, querido auditorio, que el día de hoy ponemos a la disposición de todos este procedimiento para hacer que México se cumpla con la Constitución. ¿Qué les parece? Eso es excelente. En el municipio, en la región más apartada o recóndita del país, que vean que sus presidentes municipales, que sus diputados, que sus gobernadores no los atienden, vengan aquí al Parlamento Social Nacional, a MUSAC, donde nosotros les apoyaremos tal como lo manifestamos desde antes de las elecciones. Hasta de oficio vamos a intervenir en toda esta serie de problemáticas. ¿Qué te parece, maestro? Fenomenal. Jorge Mendeliz, si gustas continuar, también Jesús. Yo podría hacer un comentario al respecto. Miren, a mí me parece de la mayor importancia este tipo de amparos, porque no solamente es el problema de Xochimilco. Yo he estado observando algunos programas en televisión donde manifiestan también que el lago de Páscuaro tiene una problemática muy semejante. Hay contaminación, hay desatención de parte de la autoridad. De todo tipo, ¿no? De varios niveles. Sucede lo mismo en las playas, las playas de México, hay mucha contaminación. Y parece ser que el gobierno no hace nada por rescatar los lugares preciosos que tenemos en nuestro México. Parece ser que lo único que les interesa a veces es el negocio, que las inmobiliarias consigan terrenos para hacer edificios y cosas así. Que no estamos en contra de eso, es progreso. Pero que haya orden, ¿verdad? Que no se lucre con esa situación para afectar el medio ambiente ecológico. Esto es algo bien importante. Yo creo que va a haber muchos pueblitos, por ejemplo. Yo conozco varios pueblos en Guerrero, en donde, bueno, el desagüe del pueblo lo echan al río. Bueno, pues imagínense en qué cabeza cabe eso. No, animales muertos, epidemias. O sea, una insalubridad tremenda. Pero es que no tenemos para meter tuberías hasta donde tiene que llegar el agua. Pues no le eches al río. O sea, hay muchas incongruencias en este país. Y tenemos gobernantes con falta de entendimiento, ¿no? Entonces sí tenemos que poner mucha atención. Todos nuestros televidentes que están dentro del país, y aún fuera del país, ¿verdad? Pueden manifestar su inconformidad ante estas situaciones que se presentan en general. Y yo quisiera, si me permite, con el permiso de la mesa. Adelante, ¿verdad? Hablar un poco de la reforma política. Porque, miren, la reforma política, en mi opinión, debería de abarcar toda la ley. Porque necesitamos una reestructuración de las leyes para que no sean letra muerta. ¿Verdad? Muchas veces se manifiestan en nuestra Constitución estatutos, leyes, que no se cumplen por ningún motivo. Y la autoridad, pues como lo manifiesta bien Román, pues se hace caso omiso para cumplir su obligación de hacer que esas leyes se lleven a cabo, se lleven a la práctica, que es en donde tenemos el problema. En México tenemos buenas leyes, lo malo es que también tenemos gobernantes que no trabajan por hacer posible que esa Constitución se cumpla. Y entonces, ¿qué nos queda? Pues recorrer a los amparos, enfrentarnos a la autoridad y a veces hasta ampararnos en contra de la autoridad. Porque después se enojan, como leía en días pasados en un programa, en donde mataron a un líder comunitario porque fue a defender su bosque. Y ahora los derechos humanos están luchando porque esas mafias, porque son mafias explotadoras, taladores de montes, ¿no? Pues que paguen, que detengan el mal que están haciendo a esa comunidad y la comunidad ya no está de acuerdo. Y bueno, ¿y la autoridad entonces en dónde está? Debe darle protección tanto al bosque como a las personas que defienden el bosque. Y pues ya, ya lo mataron y ya animó. Y ellos continúan haciendo de las suyas, sacando maderas finas, porque son maderas de árboles realmente de una belleza tremenda, ¿no? Grandes, que han tardado siglos para crecer y tener ese espesor que tienen. Y claro, es de muy buen negocio para los madereos, pero para el pueblo, pues es el problema. Entonces, la reforma política, sí les decía yo, que debería de abarcar todo, incluso las leyes secundarias. La reforma política debe ser como un equilibrio entre los tres poderes, porque yo también aquí veo un problema. Que la reforma política, cuando la planearon, a veces la planean para modificar al Ejecutivo o quitarle prerrogativas, o limitar su actuación, pero a veces al Legislativo le dan, le permiten tener mucha mayor, digamos, influencia dentro del país. Hay países en donde el Legislativo es tan fuerte que se puede decir que aplasta al Poder Legislativo. Y en nuestro país empieza a suceder con que a veces el Poder Ejecutivo empieza a ser muy limitado, porque el Poder Legislativo empieza a tomar mayor importancia. No digo que esté mal, está bien, pero hay que buscar equilibrios para que puedan operar todos los poderes de la Unión y le puedan servir bien al país. Una reforma política, en mi opinión, tiene que buscar ese equilibrio. El Poder Judicial, por ejemplo, también. El Poder Judicial debe ya estar completamente separado del Poder Ejecutivo. El presidente no tiene por qué nombrar al Procurador de Justicia. Ese debe de ser asunto completamente del Poder Judicial. Ellos tendrán que buscar mecanismos para lograr, digamos, una elección democrática, que también eso, ahí hay problemas, y que cumpla con ciertos requisitos el Procurador de Justicia. Porque a veces ponen procuradores que no son procuradores de justicia. Son procuradores a veces de, ¿qué será? De intereses particulares o del Ejecutivo. O de injusticia. O de injusticia. ¿Verdad? En este país tenemos un grave problema. Que el que no tiene dinero, prácticamente, muchos lo hemos visto, aquí en el Parlamento ha llegado gente que dice, no tengo dinero para defenderlo, no puedo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recurrir al amparo, por lo pronto. Ampararnos para evitar que la ley y a veces el Poder Judicial abuse de nosotros, los ciudadanos. ¿No? Entonces, una reforma política sí tiene que abarcar un equilibrio. La reforma política pasada abarcó cuatro puntos. Las candidaturas independientes, que en mi opinión fue algo sorpresivo, porque yo creí que no iban a prosperar debido al interés que los diputados tienen para evitar que los ciudadanos ejerzamos nuestro derecho constitucional a votar y ser votados. Sin embargo, por fortuna, prosperó esta iniciativa. Porque ya antes la habían discutido. Y yo veía que había diferencias entre los mismos diputados. El otro aspecto es que, por ejemplo, las iniciativas ciudadanas, que también prosperó. Pero habrá que ver que sea una iniciativa ciudadana que no vaya a tener muchos candados, sobre todo ahora que ya la empiecen a hacer operativa. A veces, pues imagínense un ciudadano que quiere proponer una obra para... Bueno, un grupo de ciudadanos, una obra para su comunidad, una iniciativa ciudadana. La proponen porque el dichoso diputado está pensando en sus intereses o no sé qué cosa. En cualquier cosa menos en su comunidad. Y la ciudadanía dice, vamos a meter una iniciativa ciudadana para hacerle un bien al pueblo. Y resulta con que, pues no, esta iniciativa ciudadana sí prospera. Si traes doscientas mil firmas, oye, pues mejor dime... Te ponen un candadote, ¿no? Sí, de ese tamaño. Pues mejor díganme que no quieren que haga nada. O que esa prerrogativa sigue siendo un derecho que solamente un diputado puede proponer. Entonces, habrá que tener cuidado con esta reforma que se aprobó, pero que sea verdaderamente una iniciativa ciudadana. El otro aspecto es la reelección de legisladores que no se logró. Se pretende que los diputados sean reelectos. Si ya de por sí decimos nosotros, hay diputados que se la han pasado toda la vida ahí. No han hecho nada por el país. No han propuesto una ley que le haga bien al pueblo. Menos van a querer, este... Si les dan la reelección, ¿ah? Pues algunos ni siquiera pasan por el escrutinio del pueblo, de la votación del pueblo. No votan por ellos. Pertenecen a las listas de los pluriluminales. Que entonces, como es bien amigo del presidente del partido, lo pusieron hasta arriba de la lista. Y ese se va a quedar porque va a quedar, ¿verdad? Y ni siquiera votamos por él. Son gente, en pocas palabras, parásitos. Parásitos de este país. Y llegan y no hacen nada por el pueblo. No presentan iniciativas que verdaderamente le hagan bien al pueblo. Y todavía quieren reelección, imagínense. ¡Uf! Pues, ¿para qué queremos diputados de ese tipo? En mi opinión, esta reelección de diputados no debería de pasar por ese tipo de instancias. En mi opinión, los pluriluminales también deben de ser las listas de los pluriluminales. Así como votamos por uno de mayoría relativa, o de mayoría proporcional, que también el de los pluriluminales. Entonces, a ver, esta es la listota. De todas esas listotas, este es el que me gusta. Este no, este sí. Entonces, podríamos también buscar en la reforma política que se meta, que también los diputados pluriluminales pasen al escrutinio de la sociedad. Y yo aquí le pararía para no abundar mucho. Pues son temas importantísimos, sí. Que urgen, ¿verdad? Que ya se den en México. Más adelante les voy a hablar de otros puntos, este, si me lo permites. Y le daría yo la... Claro que se te permite para eso. Estamos aquí. Puedan manifestar sus opiniones de los compañeros, que también son muy valiosos. Claro. Pues bien, en el ciclo de los grandes temas, de los grandes retos problemáticas nacionales, regionales e internacionales, acabamos de escuchar a don Jesús Porcayo García, presidente de la Comisión de Filosofía del Parlamento Social Nacional. Sus inquietudes, sus argumentaciones en torno, le llamaríamos a la urgencia de que en México se lleve a cabo ya esa reforma política. ¿Verdad? Reforma política, amparo social de los derechos humanos, amparo ganado en relación a la problemática del patrimonio cultural de la humanidad en Xochimilco por el juez tercero de distrito en materia de la iniciativa del sitio federal. En el amparo número 407, llegan al 2012, el juez es el licenciado Rodrigo Mauricio Cerón de Quevedo, la justicia de la Unión, podríamos decir, la justicia federal, ampara y protege al patrimonio cultural de la humanidad en Xochimilco. Vía las peticiones efectuadas en el curso de 12 de diciembre del año pasado para un grupo de ciudadanos dentro de los cuales se encuentra su servidor Román Díaz Vásquez. Nuevamente queremos agradecer la presencia de nuestra querida y gran compañera, gran dirigente en Tláhuac, María del Carmen, Aguilar Monsalvo, que pues también conoce mucha problemática en Tláhuac. En un momento le vamos a dar la palabra bienvenida, igual que a Ismael, también gran líder en Tláhuac. Si quieren acérquense un poquito para que salgan aquí en la en la en la cabina, digo en la pantalla, estamos en la cabina, ¿verdad? Sus servidores estaban un poco mal en la gripe por las gasoladas que nos dimos en esta última vez de la campaña y luego las lluvias entre martes y miércoles les dimos como unos cien mil volantes, estuvo fuerte la actividad. Vamos a escuchar a, pero no obstante yo aquí estamos, vamos a escuchar a nuestro gran líder en el centro histórico, en la delegación Cuauhtémoc, don Jorge Méndez Licea y luego de Tláhuac, ¿qué les parece? Muy bien, gracias. Adelante mi gran dirigente, presidente del MUSAC. Fíjense que lo que estamos mencionando, qué tamaño somos, porque tenemos el derecho jurídico de darle respuesta a una comunidad. Este, Román Díaz Vázquez, te felicito. Gracias. Sí, te felicito, porque es un elemento esencial para darle respuesta al pueblo y es lo que estamos haciendo. Yo veo una cosa grandiosa. Es tuyo, te lo sé, yo mi madre. Gracias, gracias. Yo veo una cosa grandiosa. maestro siguiéndote la pista, siguiendo tus enseñanzas, tu huella y tu lucha. ¿Verdad? Gracias. Te lo agradezco. Mire, yo veo que es necesario ahorita la participación jurídica para todo aquel que tenga un problema como este, el del amparo. Hay gente humilde que necesita el recurso de venir aquí y venga. Nosotros, con toda la voluntad del mundo, tenemos una obligación moral. Dale respuesta a usted cuando tenga un problema grandísimo. Yo te quiero mencionar cuál es la petición de uno ahí dentro de nuestra comunidad. Lo estamos haciendo, lo saben ustedes que lo estamos haciendo a nivel ciudadano. de México. Pero, la reunión anterior ya captamos y aprobamos que esto es a nivel nacional. ¿Qué es a nivel nacional? ¿Tú tienes 65 años de edad? ¿Tus hijos ya no ven por ti? ¿Duermes en los jardines? ¿No tienes para comer? ¿Andamos mal de salud? Aquí está el Parlamento Social para darte respuesta. Andamos ahorita con una iniciativa de ley para todas aquellas familias que tienen sus viejitos 65 años para arriba. Les vamos la propuesta de nosotros dentro del Parlamento es de darles vivienda. Llamamos nosotros jurídicamente vivienda en forma de comodato. Viene la viejita y el viejito y dice duermo en el jardín de Pujibet y nosotros inmediatamente tenemos que atenderlos para buscar la forma que esta iniciativa camine y que se le dé la vivienda en forma de comodato a este matrimonio a este par de viejitos. ¡Gratis! Sin cobrarles ni un solo cinco. Porque esta iniciativa debe de ser de parte del gobierno. ¿Por qué? Porque el dinero que se va a obtener ahí para la construcción de las viviendas en forma de comodato es dinero del pueblo. Es dinero tuyo por callo de la licenciada y de los demás que estamos aquí de nuestros impuestos. Pero vamos a resolver un problema grandísimo. Nuestros viejitos se mueren en nuestros jardines. Nuestros hijos perdón se olvidan de los papás. Nuestros hijos ya son harina de otro costal y nosotros con esa iniciativa mejorar el estado social de los ancianos de los ancianitos es la vivienda en forma de comodato. Hacen la solicitud aquí en el parlamento me traen dos copias de su credencial de lector dos copias de su acta de nacimiento y que firme la solicito. les vamos a entregar la vivienda de 45 metros de superficie sin pagar ni un solo cinco pero es una cosa muy bonita porque no nomás es meterlos a un departamento y ahí como vivan no nuestra constitución nos lo dice que tenemos derecho a la vivienda a la alimentación pues también se les va a dar alimentación a este par de viejitos y de salud también los va a atender los doctores en el momento difícil cuando ellos por su edad tengan alguna enfermedad o estén propensos a eso la atención médica la otra es muy difícil de entenderlo pero tenemos que mencionárselos como también también tienen gratuidad de sepultar al al par de viejitos a la parejita ellos se mueren dejan el departamento y los ocupa otra parejita digo que bonito verdad porque caray nosotros vamos para allá estamos también al borde de esta situación y también vamos a alcanzar es una propuesta muy bonita no vamos a pedir no vamos a pedir a nadie a ninguna empresa simple y sencillamente que cumplan con nuestra constitución tenemos derecho a una vivienda en forma de comodato y aquí en esta situación a los ancianitos yo creo que eso lo ponemos porque ya tenemos un acuerdo de utilizar todos los medios jurídicos para dar respuesta a todos ustedes gracias 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 maestro gracias presidente del musac y del parlamento social nacional maestro y licenciado jorge mendes licea pues estamos a tus órdenes para la continuación de ese procedimiento y está aquí ya la licenciada carmen haría del carmen damos la palabra con algún tema problemática lo que tú quieras pues quiero dar las gracias a licenciado román díaz vázquez por el trabajo tan extraordinario que hace a la comunidad a la sociedad en méxico en general local regional y nacional para mí ha sido satisfactorio ver que hay gente que realmente se preocupa por la sociedad que nos impulsa a valorar lo que tenemos a no olvidar nuestros problemas y que a veces se construyen castillos en el cielo pero que hay una forma de cómo realmente ejercer nuestros propios derechos a través del amparo con el licenciado yo por ejemplo allá en Tlagua bueno pues ahorita con las obras del metro realmente Tlagua se quedó muy rezagada en todos los aspectos empezando digamos por la microeconomía de la zona porque la cuestión comercial pues toda se vino abajo también teníamos una área de recreación muy bonita que era el bosque de Tlagua realmente llegó a un deterioro total primero por la cuestión de los cuidados que se debía se debía de dar por parte de las autoridades y de alguna forma se olvidó se creció mucho el ambulantaje el comercio ahí informal y por el otro lado bueno pues también dicen que también la tierra ejerce su derecho ahora con los temblores bueno tenemos un pequeño lago se secó el lago y bueno pues anteriormente ya les habían dicho que tenían que preparar ese lago meterle alguna malla para que se pudiera también limpiar y todo esto hicieron caso omiso y ahorita bueno pues dicen que lo van a restaurar pero este realmente digo si requiere una gran cantidad de inversión de dinero para que lo puedan levantar entonces está llegando con las obras del metro está llegando gente de todas partes pero también Tlagua no tiene un medio este para por ejemplo de diversión básico que la gente ahí conviva entonces yo creo que se están tardando demasiado en dar una solución a esto yo creo que a través de este medio si voy a pedir y voy a buscar la forma aquí con el licenciado lo va a tomar la palabra para buscar la forma a ver de qué forma podemos rescatar ese bosque y también ver la parte de la cuestión de la infraestructura comercial porque bueno ahora todos los pequeños que estuvimos ahí los pequeños comercios que aguantamos los cuatro años de las obras del metro pues ahora están empezando a llegar las empresas grandes con la mesa puesta y pues a nosotros no nos dieron apoyo básicamente nada entonces si vamos a requerir hacer un trabajo primero les afectaron en sus actividades normales y ahora les están metiendo o están llegando grandes proveedores grandes empresas que tienen muchos recursos y no es lo mismo entonces quedan porque nosotros ya quedamos muy agotados muy desgastados y los grandes pues dicen bueno pues es que ya llegamos nosotros aunque estuvieran bien es difícil competir con esas grandes empresas se ponen un noxo enfrente de una tiendita a un chedraui enfrente de un mercadito de esos donde la iba la gente acaba con el mercado pues si aunque estuvieran bien los vendedores aunque no hubieran vivido lo de las obras del metro unos 4 años o el tiempo que fuera si y luego por el otro lado bueno también los usos de suelo que tenemos antes de que antes de que le avances no se si están ustedes de acuerdo en que se haga una campaña de una vez tocar ese punto inserto dentro de lo que dijimos desde antes de que después del 1 de julio te acuerdas que lo manifestamos que íbamos a como organizaciones independientemente de los cargos públicos y de los cargos de elección popular de que se estuviera o no se estuviera utilizar la fuerza del M39 Movimiento Social 39 Constitucional del Parlamento Social Nacional para convocar a toda esa gente afectada a todos los comerciantes a todos los ciudadanos afectada porque les disminuyeron en sus en sus ventas por la construcción y ahora afectada porque ya está el metro pues si ya está funcionando entonces llegan los grandes capitales los grandes empresarios y ustedes no van a poder competir contra estos o si pues no no pero yo diría estar en ese movimiento y no dejarse porque tenemos derechos si si nos quedamos callados pues nos van a aniquilar y tenemos familias tenemos niños tenemos esposa tenemos aquí en recurrir para poderles dar de comer entonces no nos vamos a dejar aquí estamos para ser convocar a toda esa gente que quiera que iniciemos un procedimiento de reparación de daños y perjuicios como ves me parece muy bien es lo que se podría hacer es decir unidos unidos la sociedad puede lograr estos objetivos que a veces si la licenciada va sola o con unos cuantos no es el mismo eco que si fuéramos un montón de organizaciones y le manifestamos que esta problemática está presente entonces la autoridad tendrá que tomar una actitud positiva ¿no? y tú como gran líder que eres allí en Tláhuac con una convocatoria se les invita los que quieran iniciar el proceso reparatorio de reparación de resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados por esa obra pública a ver usted mi abogado ¿es lógico o no es lógico? no pues es un es un derecho que tenemos ¿lógico o no lógico es un derecho? ¿sí? ¿qué les parece? excelente ¿en serio eh? sí está el procedimiento y para eso no se necesita ser diputado ni senador ni nada eso nada más se requiere de dar la la vocación ¿de qué? de servir de servir sí bueno ahí ¿en serio podemos empezar? sí ¿como cuántos afectados son? uy yo creo que fácil así no sé unos dos porque lo que pasa es que este la zona principal o sea Tlahuas como un chorizo entonces estaba una sola avenida la que es la avenida Tlahuas y ahí estaba todo el comercio entonces por ahí pasaron todas las obras del metro y se le aplica y se le aplica finalmente la el programa del nuevo amparo social y de los derechos humanos sí así es con un método que ya tenemos instrumentados de hace tiempo ¿no? aplicándole las nuevas reformas la lampada perdón ahora sí sí quedó claro ¿qué les parece mi maestro? sí pero a ver para entrar en acción no como los sopilotes branear y decir dentro de un mes vamos a ver qué vamos a hacer ¿no? ponte de acuerdo con la gente ya sea que vayamos nosotros allá con la finalidad de darle respuesta inmediatamente o que venga toda la gente a ese lugar para manifestar la problemática y que haya respuesta también inmediatamente no programarlos para dentro de ocho días ni una semana ni un mes dar respuesta inmediata y ya verán este lo que ha surtido efectos porque por ejemplo el amparo este de Xochimilco ahí tienen el ejemplo y así por el eje por más que se digan estamos dando respuesta vamos dándole respuesta pónganos a trabajar eso ah ok eso es está muy bien el uso del suelo que decías ah este que también este hay muchos usos del suelo que no están permitidos entonces este se supone que ya estamos en una situación en la que debe haber debe estar permitidos varios tipos de comercios y antes estábamos clasificados así como casi rural ¿no? entonces no había para muchos comercios entonces eso no permite que se pongan o se establezcan giros establecidos en orden entonces pues empiezan las mordidas bueno las famosas mordidas entonces yo creo que hay que regular que haya más giros autorizados para que la gente pueda pues ejercer su actividad comercial no tiene que estar dando mordidas para poder ejercer su trabajo sí porque ahorita pues lo que están haciendo es que llegan y ven como estamos y todavía llegan hay alguien que se pone pues ya sea de salón de belleza de tacos de lo que sea y resulta que vienen los sellos de clausura clausura pero todo es para sí para sacar recursos este yo quisiera manifestar si me permites un minuto nada más es lo siguiente miren compañeras a ver aquí mi esposo también quería comentar lo de casas sí o sea también algo muy 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 importante que se debe de tomar en Tláhuac es la situación de pues obviamente casas llega y va a implementar en Santa Catarina mil casas donde se está pidiendo toda la la documentación y no hay documentación o sea no la proporciona entonces aquí sí es bien importante a ver qué se puede hacer y cómo tratar este problema donde no hay para darle servicio a mil casas que cada casa mínimo debe tener cuatro habitantes estamos hablando de cuántas de un solo trancazo habitar y pues no tenemos entonces eso no nada más es la casa habitación es los servicios toda la cuestión el drenaje toda la cuestión o sea es un mundo de gente la organización entonces nada más así como con varita mágica llegan y dices se autorizó pero dónde está todo el procedimiento no sé si hay alguna forma de ver que realmente esté en orden y que sea viable si ustedes tienen el derecho de cooperar en ese sentido acuérdense hace rato mencionaban que que el poder lo trae el pueblo que tenemos que ser convocados para cualquier movimiento ciudadano que nosotros como ciudadanos tenemos que saber qué qué es lo que se está realizando y el único que debe de aprobar si sí o si no es el ciudadano es la participación ciudadana hay que hablar es claro geo no geo hay que hablar es claro que ellos tienen un derecho pero también tienen obligaciones todo este evento de que se van a construir mil viviendas se lo dieron les dieron la información a la comunidad tienen que darnos la información y si el conglomerado de los de los que viven allí aceptan que se realice y si no aceptan que no se haga el poder lo trae el pueblo por eso hemos instrumentado el foro permanente ¿te acuerdas? sí sobre poder ciudadano y la problemática nacional vinculado a los valores humanos con el amparo tenemos instrumentos para un muy buen tiempo luchar por un México más justo más próspero y más equitativo Lidia quería dar un mensaje muy caluroso y afectuoso a la licenciada Nina Hernández Jasso un saludo afectuoso a la licenciada Nina Hernández Jasso de Monterrey Nuevo León al ingeniero Carlos Alberto Rojas Martínez de Jaral del Progreso al doctor Oscar Gasca Macías de Villagran Guanajuato y a muchas personas más tenemos al ingeniero Alfredo García de Guadalajara Jalisco a Rodolfo Alcázar Nájera de Lagos de Moreno Jalisco a José Luis García Vázquez a Roberto Villaseñora Cérez a quien más ayúdenme a Gerardo a Yolo Xochil Alba Ramos a Angelita Viveros Bautista de Santa María hasta Huacán a este Jorge Álvarez de Tecámac de Tecámac pero desde luego hay que seguir adelante no quiere decir que aquí aquí murió ya todo digo menciono esto porque es necesario revivir todas las instancias jurídicas y desde luego el pueblo tiene el poder hay que insistir que los derechos cumpla gobierno con esa clase de obligaciones de obligaciones porque vale más morir de pie que vivir toda una vida de rodillas gracias yo quería preguntar Román fíjate que ahora que sacó el amparo para ejercer nuestros derechos constitucionales de poder ser candidatos se le otorgó el amparo al compañero Jorge Méndez pero la dichosa boleta ¿qué creen? ¿no venía? no traes recuadra efectivamente en las locales no salió en las federales en las federales sí entonces varios candidatos me comentaron que hay la posibilidad de que se implemente una reclamación en la cuestión de senadores sí salió en el ámbito federal en el ámbito local pues vean ustedes se aplica nuevamente la situación de inconsistencia perdón de inconsistencia pero en el ámbito federal sí salieron los cuadritos pero muy engañosos porque el señor Raquel que salió a atendernos el licenciado este Rosas Rosas salía ¿no? no pero él es federal esto corresponde al instituto electoral del elifé nos dijo que sí y si venía en el ámbito federal donde me informaron a mí que en el ámbito local que corresponde a los institutos locales en este caso es la autoridad del distrito federal la local pues pero pero yo estuve arriba de 20 votos y resulta que fueron nulos sí también era un riesgo porque no se le cuadro ¿verdad? no pero ahí se le puso en el espacio que había pero a ver este hay que sentirnos orgullosos claro le gané a Quadri yo le gané a Quadri sacó dos votos él sacó 20 yo creo que como se decía ahora el orgullo es de tener Jorge hay que ver analizar cada caso concreto y ya que tengamos los resultados el miércoles definitivos si hay que hacer impugnaciones o demandas pues las haremos ¿no? sí acuérdense en tiempo y forma que no se nos vayan los términos ¿verdad? algún otro comentario Ismael entonces le entramos a lo de Tlahuac hay que hacer la convocatura correspondiente es una invitación de todos los que quieran participar en este procedimiento nos ayuda licenciado Jorge ¿cuándo vamos a Tlahuac para que no se quede hacia el aire? es más fácil vienen o vamos es más fácil ir sería bueno hacerles una invitación Ismael háganles una invitación a todos esos ciudadanos y comerciantes afectados y se les cita para el sábado el domingo y ahí llegamos toda la gente afectada y si puede proceder va a proceder va a proceder porque va a proceder si se puede que les parece y no se queda nada más ahí en una queja ahorita podrías ayudarles Lidia tú que tienes experiencia llevar la invitación se pongan de acuerdo y las acompaña Lidia que ha visitado a mucha gente se les hace se hace una invitación un folletito para para el problema si su resultado está afectado ¿qué vamos a hacer? vamos a platicar nos quedamos contigo sí, está bien ¿cuándo sería esa posibilidad de un mensaje? ustedes nos dicen yo creo que tendríamos que revisarlo en esta semana pero sería hasta la siguiente para que la gente se la viste perfecto por lo pronto los que quieran seguir firmando los amparos en defensa del patrimonio cultural de la humanidad ¿en dónde pueden ser recibidos? en el módulo que tenemos módulo de amparos en la antigua delegación de Xochimilco en la entrada del edificio delegacional entre la entrada principal y el registro civil ese módulo nos permitieron ponerlo en un principio sin mayor problema en su momento pidieron que se retiraran fuimos a los amparos y la justicia federal ordenó que se mantenga ese módulo de amparos en defensa de Xochimilco se podría hacer en Tlagua también en cualquier parte de la república en el centro también en cualquier parte de la república pues algún comentario de hasta luego de despedida pues yo les doy las gracias a los compañeros que me pudieron acompañar en esta tarde y me gustaría sí comentar que no me gustó en las pasadas elecciones que empezaron el IFE empezó a dar resultados cuando ni siquiera apenas estábamos abriendo las cajas en estas últimas ¿no? en estas últimas en estas últimas les surge el resultado ellos mismos dan razones para que uno piense mal muy bien Ismael comentarios finales pues una felicitación a ustedes por estar aquí la verdad pues muchas gracias por la atención y pues hay que trabajar ¿no? el Parlamento Social Nacional y el Movimiento Social 39 Constitucional te agradece a ti Ismael gracias tu esfuerzo tu lucha junto con esa gran líder que tienes que es María del Carmen Aguilar Monsalvo muchas gracias pues si yo también este si le pido este aquí lo voy a externar le pido más respeto del IFE hacia nosotros los ciudadanos pero no es el IFE aquí en este caso es la autoridad local el Instituto Electoral no, no pero al IFE por dar la información yo pensé por la omisión donde piensa que uno se chupa el dedo pero no es cierto no nos engañan y pareciera bueno ahí el presidente el IFE discúlpeme él desde un principio dijo que a las 11.45 iba a la uniforme quien se adelantó fue Josefina Vázquez Mota fue la primera ¿no? no a mí me mandaron mensajes o sea por Twitter ¿sí? este ya avisándome de que ya estaba hasta decían tanto este Peña el 40% lo lleva Peña Nieto y 34 y 34 Andrés Manuel López Obrador mucha prisa ¿no? pero antes de contar pero si ni siquiera estábamos abriendo no son pitonizos ¿no? hay que pensar ¿verdad? que nos respeten ¿no? y que realmente hagan un proceso más claro y más transparente hacia la comunidad y real que nos adelante gracias Don Jorge Méndez Licea pues aquí hay que seguir adelante Canal Patrio Voz e Imagen Imagen de la Sociedad Civil